El magnate Yusaku Maezawa tiene una fortuna estimada en 2.000 millones de dólares y está dentro del top 20 de los más ricos de su país, como dueño de una de las tiendas japonesas de moda más grandes. Al parecer le gustan los retos, ya que en octubre fue noticia por ser el primer turista espacial a la luna. Ahora, publicó un tuit el pasado 5 de enero y se convirtió rápidamente en el más compartido en la historia de la red social. Miramas quiso comprar un pantalón fucsia, la vendedora no lo dejó y su respuesta se hizo viral. El mensaje se convirtió en el más retuiteado de la historia de Twitter, con una fórmula difícil de fallar. Prometió dinero en efectivo a alguno de sus seguidores para participar. Todo lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Maitawa celebró su logro y reiteró que su ofrecimiento sigue en pie. Gracias, es una fiesta, publicó más tarde. ¡Suscríbete al canal!